Hola chicas, en este video vamos a seguir con la continuación de nuestra mariposa como ven acá ya la tengo con todos los puntitos blancos hechos y falta unirla para unirla vamos a centrar acá nuestra mariposa y con un pedacito de negro vamos a pinchar acá en el centro uniendo las cuatro piezas van a pinchar primero en uno luego en el otro y así hasta tener la mariposa unida al centro es en esta parte que tienen que dar la forma definitiva de cómo va a quedar si se fijan estas alas hay que juntarlas acá un poco por lo tanto pueden pinchar un poquito aquí en el borde también de las alas y de esta manera se unen también recuerden que con el fieltro no se cose nada solo hay que coser el ganchito del prendedor en la parte del reverso nada más vamos a pinchar esto es para poder dar la base ya que después hay que hacer el cuerpo de la mariposa que va sobre esta parte de acá es importante que se cercioren que realmente se está uniendo sin cubrir el trabajo que se hizo previamente con las alas si quieren unir este pétalo con este tienen que trabajar así de esta manera tomando los dos pétalos y fieltrando desde un ala hacia la otra de esta manera y así quedan unidos ahí hago lo mismo con este otro lado los tomo acá y los pincho con mucho cuidado y mucha delicadeza ya que son solo algunos pinchacitos para unirlos y el centro lo tengo que dejar muy bien fieltrado una vez que ya lo he fieltrado más devuelvo la forma de las alas en el centro empujando este nuevo trozo de vellón que agregamos para que no se pierda la forma central de las alas me refiero a este ángulo que tienen acá por lo tanto desde el mismo ángulo entre ala y ala los empujo solo en el centro no en estos costados ya que estos costados los unimos para que las alas mantengan esa forma recuerden que es importante que pinchemos siempre desde el derecho no desde acá hacia adelante ya que vamos a manchar la parte del frente de nuestro trabajo una vez que ya lo tenemos listo yo quiero dejarlo bien unido ahí ahí sí cuando lo tengamos listo vamos a necesitar un palo de brocheta para poder hacer el cuerpo tenemos dos opciones dejar el palo de brocheta forrado acá o forrarlo y sacarlo yo creo que ya que es un prendedor es mejor que en este caso lo dejemos por lo tanto lo voy a medir del largo que yo quiero que quede un tanto más largo acá y unos dos centímetros más largos por lado desde el centro dependiendo de cada mariposa el tamaño de ustedes va a ser el largo por eso no les doy un largo estimado pero siempre tienen que pensar que salga dos o dos centímetros y medio hacia el frente y hacia abajo la punta es importante que la dejen hacia acá ya que aquí vamos a poner la cabecita para forrarlo vamos a necesitar que saquen el vellón a lo largo y comencemos a enrollar recuerden que estamos haciendo el cuerpo de nuestra mariposa y para esto necesitamos que quede bien forrado vamos a hacerlo en dos vueltas una hacia arriba y una hacia abajo dejando ese tramo de punta libre para poder poner la cabeza después que va a ser una pelotita pequeña no puede ser más ancho que esto ya que si no se va a ver muy grande respecto a la mariposa una vez que termino acá abajo se pincha con mucho cuidado ya que al estar el palito adentro pueden quebrar la aguja se fijan se fijan que yo cuando voy entrando de repente topo y eso es porque tengo el palito de brocheta al interior y el palito hace que la aguja frene por eso hay que hacerlo con mucho cuidado ya que las agujas al topar muy fuerte y al estar con el calor del rosa del fieltrago la aguja el metal se pone más blando y es por eso que también quiebran agujas muy fácil al topar con el palo más duro adentro la aguja se puede quebrar hago lo mismo los dos extremos y un poco alrededor del cuerpo no es necesario que lo filtre mucho ya que está bien enrollado y los extremos están bien asegurados por lo tanto no se va a soltar el el vellón lo que si es bueno es ponerlo entre las manos y friccionarlo ya que al friccionarlo generamos que el vellón mantenga el 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 filtrado y las las pelucitas que van quedando queden pegaditas en lo que es el cuerpo lo pongo acá y se ve perfecto al tamaño ahora vamos a hacer la cabecita también con un trozo pequeño de vellón vamos a enrollarlo como siempre lo hacemos para hacer las pelotitas pero esta como es más chiquitita la pueden ir girando en la misma cinta la tienen que ir midiendo con su cuerpo para ver que no quede ni muy pequeña ni muy grande recuerden que va a encoger cuando la filtramos encoge acá la tengo formada y ahora la voy a pinchar es importante que cuando hagan pelotas pequeñitas de vez en cuando la friccionen con las manos al centro de las palmas ya que ahí se genera el espacio para que queden redonditas y la continúan pinchando una vez que tenemos terminada nuestra cabecita y está de acuerdo al tamaño que necesitamos vamos a atravesar la aguja de fieltro para generar un espacio de esta manera para poner las antenitas se fijan se fijan que yo atravesé la aguja hasta la parte donde ya no tiene dientes donde ya es fierro ya que así genero el espacio para poder pasar el alambre que quiero para las antenitas el alambre que voy a utilizar es alambre de cobre de este delgadito que se usa para trabajar las para trabajar joyas o también hay un alambre que se usa para trabajar los adornos florales cualquiera a los dos les sirve ya de esta manera este es muy blandito por lo tanto se puede torcer directamente con las manos también se usa para hacer accesorios por lo blando que es al ser de cobre es un alambre blando pero si no tienen de este y tienen de otro cualquiera les sirve lo ideal es que sea un alambre que no se vaya a poner fea en el tiempo perdí el espacio donde había dejado jeje ya lo vamos a hacer de nuevo por aquí yo voy a atravesar mi aguja y por donde atravesé tengo que aplanar voy a pasar el alambre háganlo de inmediato porque el vellón se cierra muy rápido y al cerrarse cuesta más pasar el alambre el alambre el alambre es tan blandito que pasa como que fuera una aguja ven aquí está pasado de lado a lado entonces yo acá voy a enroscarlo en la misma aguja de fieltro la punta para generar que la antenita quede marcada y aquí lo voy a cortar con un alicate y lo tengo ahí tengo el enroscado de la antenita si se fijan esto se empieza a mover entonces para que no les pase eso con el lado donde tienen el doblez del alambre pueden simular un punto como que lo hubiesen cosido acá y lo aprietan y así se frena para que no vuelva a moverse el alambre y así las antenas queden quietas y estables tomo el otro lado calculo que sea la misma altura y enrosco hacia afuera corto dejo firme saco y ya tengo las antenitas en la parte de la base voy a hacer lo mismo con la aguja pero no hasta pasar al otro lado sino que van a pinchar mucho en un solo punto para que en ese punto se facilite la entrada del palito donde hicimos el cuerpo falta un poco más luego la aguja un poco más gruesa lo estaba haciendo con la aguja blanda lo paso una vez que ya está adentro hay que pinchar la parte del cuerpo hacia la cabeza el vellón que teníamos forrando el cuerpo ese lo pinchamos hacia la cabeza y eso hace que se unan si no están seguras de que lo van a unir bien le pueden echar un punto de cola fría pero no es necesario si lo filtran bien por el costado tienen que entrar para poder ir filtrándolo y aquí tenemos el cuerpo y la cabecita de nuestra mariposa ahora solo falta colocarla acá se filtra desde el costado hacia el centro donde pusimos la unión para la mariposa con las alas ya se acuerdan que al principio del video centramos nuestra unión de las alas es en ese lugar donde tienen que fijar el cuerpo si quieren estar más seguras aún de que va a quedar bien lo pueden poner por el revés y desde el centro van a filtrar solo hacia el cuerpo desde esta parte y desde esta parte hacia el cuerpo hacia esta parte durita ya y eso les va a permitir que les quede más firme la mariposa esta mariposa tiene dos opciones que ustedes la amarren acá y la dejen como colgante para decoración o que en la parte de acá atrás le cosan un alfiler de gancho con aguja hilo y le sirve como prendedor espero les haya gustado este proyecto cualquier duda me escriben pueden escribirme directamente aquí en la página de youtube saludos chao chico ¡Gracias!